SON SEIS DE LA AMERICA. VIAJó LA PELOTA, REMATE ESE BALóN PEgó EN LA MANO. EL ÁRBITRO DICE PENAL. EL ÁRBITRO DICE PENALTY. REMATÓ EL AMERICA Y QUIÉN LO VA, EL 10, CECILIO. YA LO DIJO EL 10. EL 10 LO TIRA. NO HAY MÁS. PERO QUIERO VER LA REPETICIÓN. SIN REPETICIÓN TODOS ESTAMOS DE ACUERDO. SÍ PORQUE VA CON LA MANO ARRIBA. Y ES CIERTO QUE EL BALÓN LE PEGA EN LA MANO. A VER SI LA VEMOS AQUÍ. MIREN CÓMO VA CON LA MANO. AHÍ ESTÁ, ES PENAL. REZAN LOS DEMÁS. AQUÍ ESTÁ CECILIO PARA ROMPER CON EL MALEFICIO. SE ENCIENDEN LAS LUCE. LAS LUCE ESTÁN LISTAS EN ESTE ESCENARIO PARA QUE CECILIO META DEL AMÉRICA. NO LO PUEDO CREER. NO LO PUEDO CREER. NO LO PUEDO CREER. CUÁL ERA LA PROBABILIDAD DESPUÉS DE AL FINAL DE LA PRIMERA PARTE QUE SE ATREVIÓ GOL CHINO QUE LLEGARA A CECILIO. QUÉ DESPARPAJO. QUÉ DESCARO. AGUANTÓ LO SUFICIENTE Y COMO EN CÁMARA. CÁMARA, 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 CÁMARA. CÁMARA LENTA. 2-1. EMPSAIaaa EMPSAI